muy buenas amigos qué tal estáis bienvenido un día más a mi canal hoy vamos a hacer el unboxing de este pedazo de coche que no sé si va con pilas y no sé si tengo pilas pero bueno ya veremos lo que hacemos vamos a ver la cajita que guardar esta cajita pero con lo quisquilloso que es la gente por esto de aquí que es donde debería ir el precio seguro que si lo tengo que vender algún día pues cataclack aquí atrás nos especifica cositas que tiene como los circuitos temporales el condensador de flujo y muchísimas más cosas más así que bueno vamos a verlo pero tengo muchas ganas bueno ya lo hemos abierto vamos a ver qué hay por aquí aquí tenemos los playmobiles de martín martín y emet braun monopatín aquí a anstein de batata curiosa la cosa y que tenemos aquí serán lo de las pilas supongo que no debe de haber ya veréis pero bueno qué más tenemos tenemos mucha cosita para montar el coche el coche es curioso que vaya sin plástico es raro todo el mapa con plástico pero el coche no no se vale a ver si hay algo más pues sí pues todos los cacharritos y temas hay otra cosita más ya creo que es lo último más cacharritos para montar así que bueno veremos a ver con lo que hacemos a ver qué está basado vamos primero a ver a los personajillos ya sabéis que es un poco precario es porque yo con una mano hasta jodía la cosa pero bueno se va a ir haciendo ya veréis fijaos qué pedazo de tajo me hice y qué pedazo de uña tengo que cortarme la 4 pero bueno que tenemos aquí es chulo de los detallitos los detallitos son muy chulos fijaos la cámara de vídeo que chulada a dejarla aquí lo que son pesas para estos son las ruedas del monopatín que tonto y otros por supuesto al maletín para el plutonio aquí tenemos a anstein que es simpático práctico el perrito está muy bien aquí aquí tenemos a martín mcfly está muy chulo estaba bastante guay aquí tenemos el monopatín de los clásicos que pone no lo leo que pone madrid es heavy no y aquí tenemos a doc está chulo también este está chulo también os dejaré por aquí una etiquetilla los funkopops de top brown y marty que tengo que están muy chulos y aquí pues tenemos más accesorios a ver qué es lo que tenemos por aquí que no me deje nada en la bolsita por si no malo malo no hay nada no así una más vale por favor cae muy bien voy a remontar el monopatín la rueda ya rueda a ver qué tenemos más todo no sé qué coño es pues tenemos todo esto de material para montar aún tenemos otra bolsita y después tenemos esta bolsita con ruedas y llantas y tapacubos y lo que sea y aquí tenemos el resto de piezas con el libreto ahora lo veremos guau pegatinas yo para pegatinas son muy malos así que ya veremos cómo quedan aquí tenemos más cositas más cositas y el cacharrito cuando está en 1955 para engancharlo al cable que le da al condensador de puzo esto ya veremos para qué sirve y aquí tenemos el manual de instrucciones para ver qué tal voy a mirar un momentito y luego volvemos y aquí tenemos el actual vamos a ver qué tal where to be What are you here the girl the girl the girl the man the girl the girl the girl is here the girl is here to cut your head Y no valió la pena, suena la alarma y esa es tu realidad Ya no sueles ni reír de verdad, nadie te hará sentir que no es real ¿Quieres escapar? Nada cambiará Ya no hay vuelta, tú es la casa de fe ¡Abre el portal! ¡Ese es tu nuevo mar! ¡Porte una sección! ¿Quieres escapar? Nada cambiará ¡Porte una sección! ¡Porte una sección!